Estaba mirando el celular y me di cuenta que hoy es un día muy importante. Es miércoles y hoy es el día para recordar a las personas de la tercera edad, reconociendo que los adultos mayores sordos tienen derecho a la lengua de señas. Hace tiempo no existía la tecnología que tenemos ahora, no había mensajes de texto en internet, todo era diferente. Y aún con esta situación comunicativa se enfrentaron a los retos y lucharon por sus derechos. Las personas sordas mayores fueron las que nos transmitieron la lengua de señas y no lo debemos olvidar. Son mis hermanos, estos son mis hermanos, esta soy yo y ella es la mayor. Yo realizaba y hablaba y me ponía un poco brava porque no sabía la lengua de señas y me tocaba hablar. Yo le dije, quítase eso de la cara y respéteme, ¿no ve que soy sorda? Pero no lo hice muchas veces. A veces cuando voy a odontología y la doctora usa tapabocas, me toca decirle, perdón, soy una persona sorda y le pido que se quite el tapabocas para poderme comunicar o si no, le pido que por favor me escriba. Hace tiempo la situación era diferente. No había intérpretes en educación, la comunicación era más difícil, pero gracias a la lucha constante de las personas sordas en ese momento, hoy la realidad es otra. Tenemos una ley que reconoce la lengua de señas, todo esto gracias a los que ahora son nuestros adultos mayores sordos. Y con todo lo que ellos hicieron por nosotros, no podemos dejarlos solos. Los invitamos a visitarlos en sus casas, compartir con ellos, que nos cuenten sus historias. ¿Tenemos tanto por aprender? Tómense una foto o video con ellos y luego lo compartan. Hoy hagamos este reconocimiento a nuestros adultos mayores sordos. Compartamos con ellos y hagamos que todos sepan que los adultos mayores sordos tienen derecho a la lengua de señas. ¡Gracias!